Toda mujer debe de ser como soy yo, en el sentido de la estética, en el sentido de la delicadeza, de la educación, de todo. Una mujer debe de ser como yo. En Clínicas de Belleza, ¿cuál es la número uno? Lo que yo quiero y necesito en la vida es amor, porque si me hubiera amado yo no sería gorda, porque si me hubiera amado yo sería bella, porque si me hubiera amado la vejez no existe, ni la enfermedad existe. ¿Bueno? Bueno, mamacita, ¿cómo estás? Habla José Pablo. ¿Quién eres? Soy José Pablo. José Pablo, adorado y querido y divino, hijo. Yo sé que estás trabajando mucho, ¿estás haciendo mi película, sí o no? Mamacita, te estoy llamando ahorita justamente para decirte que vamos a hacer tu película. ¡Ay, hijo mío adorado! ¡Qué bueno, qué bueno! Una película mía es tan importante, señores, para que vean que una mujer que sufrió lo que yo sufrí de niña a los tres años tiene que triunfar. ¡Gracias! ¡Gracias!